Con su venia, diputada presidenta, en México, con la reforma constitucional de febrero del año 2014 en materia de transparencia, se buscó fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a través de la transparencia y acceso a la información pública. De esta manera, en mayo de 2015, entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, representó un retroceso, ya que contrario al principio de progresividad y máxima publicidad, acotó la obligación del Poder Judicial de publicar todas las sentencias que hayan causado Estado para publicar únicamente las que a su juicio se consideren de interés público. En ese sentido, la Red por la Ciudadanía de la Justicia, colectivo integrado por 14 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran X Justicia para las Mujeres, Fundar, Artículo 19, entre otras, realizaron un análisis de 110 resoluciones provenientes de los poderes judiciales de ocho entidades federativas, entre las que se encuentra la Ciudad de México, del que derivaron los siguientes resultados. 83% de las sentencias analizadas fueron emitidas en los últimos tres años. La mayoría de las sentencias o resoluciones atendieron casos del ámbito familiar civil o penal, mientras que el 7% de los casos fueron en materia civil, mercantil y constitucional. Porcentaje de resoluciones analizadas en Querétaro, el 1%, Campeche 4%, Chiapas 1%, Tlaxcala 25%, Yucatán 17%, Baja California 2%, Ciudad de México 15% y Oaxaca 35%. Además, sobresale que en algunas resoluciones que se revisaron de los estados de Oaxaca, Yucatán y Ciudad de México, estaban plasmadas frases que reproducen estereotipos de género, tales como, debe tomar terapia para adecuarse al rol de madre tradicional mexicana, es imposible que una mujer no sepa que está embarazada, ella es responsable por los actos cometidos por su pareja, abortó intencionalmente porque ya es madre soltera y no quería tener más hijos, no se puede ser madre y trabajar al mismo tiempo. Asimismo, los datos que arrejó dicho análisis fue el siguiente, 85% de los jueces y juezas no toman en cuenta cómo las relaciones de poder y de género influyen en los casos, 69% de los casos omitieron analizar las situaciones de riesgo o violencia y no se dictaron órdenes de protección, como fue el caso de Tabasco, donde sabiendo el juez que había antecedentes de violencia del marido hacia su esposa, el juez no tomó ninguna acción de protección y dio muerte a su esposa exactamente en tribunales familiares. Es importante luego entonces conocer cuál ha sido el resultado y porcentaje y el comportamiento de quienes están en sus manos juzgar. 79% de las sentencias no hacen uso de las normas de protección de derechos humanos y 86% de las resoluciones no dictan medidas de reparación de daños. Por ello, coincido con lo observado en el informe por la organización X Justicia para las mujeres, la cual establece que para las personas juzgadoras impartir justicia con perspectiva de género, igualdad y no discriminación no es opcional, es una obligación constitucional convencionalizada que incluso tiene fundamento en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que han transcurrido siete años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de que se han creado protocolos para juzgar con diferentes perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, migración, entre otras, y que se ha invertido presupuestos y esfuerzos en capacitación judicial, de que se han creado instrumentos políticos entre poderes judiciales para obligarse a institucionalizar la perspectiva de género, el día de hoy es muy común saber sobre sentencias judiciales que en lugar de proteger, abandonan, que en lugar de juzgar, discriminan, que en lugar de garantizar derechos, toleran la violencia, especialmente contra las mujeres, todo ello en un contexto de impunidad que refuerza la discriminación y la violencia. Por lo anterior, considero que no es posible continuar vulnerando la Constitución y los tratados internacionales, así como la obligación del poder legislativo de legislar con perspectiva de derechos humanos y de género, tomando en cuenta lo propuesto por la ciudadanía y la sociedad civil, por lo que hoy propongo a este órgano legislativo presentar a la Cámara de Diputados esta iniciativa que propone reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que se publiquen todas las sentencias y se suprima del precepto el interés público. Lo anterior contribuirá a eliminar la impunidad, ya que si la ciudadanía no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en que se imparte justicia, de tal manera que continuar con la opacidad del Poder Judicial para no someterse al escrutinio público es un retroceso que como sociedad no podemos tolerar. No se debe olvidar que las sentencias judiciales son el resultado último de todo un trabajo de estudio, análisis y argumentación de las personas juzgadoras y es la única forma de evaluar si en las prácticas el desempeño de las personas juzgadoras está apegada a los derechos humanos y a la igualdad de género. Sin transparencia, compañeras y compañeros, no hay rendición de cuentas, sin rendición de cuentas, no hay garantía de acceso a la justicia, sin garantía de acceso a la justicia, no hay igualdad sustantiva. Antes de terminar y bajarme de aquí de tribuna, quiero agradecer a mis compañeras compañeras del grupo parlamentario de Morena, Yuriri, Ayala, Gabriela Osorio, Guadalupe Chávez, Marta Ávila, Donají Olivera, Ana Cristina Hernández, a mis compañeros, Carlos Hernández, Urincho, Jesús Martín del Campo, Martín Padilla, Ricardo Ruiz, de suscribir esta iniciativa que pongo a su consideración. Muchas gracias.